Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España, hoy vamos a hacer macarrones gratinados y los ingredientes son 400 gramos de macarrones, 200 gramos de chorizo, medio puerro, 125 gramos de queso rallado para gratinar, un diente de ajo, 400 gramos de tomate triturado, media cebolla, una cucharadita de azúcar, sal y aceite de oliva. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar agua con un poquito de sal y mientras se está calentando el agua lo que hacemos es en una sartén echarle aceite y ponerlo a calentar, ya se ha calentado el aceite y ahora echamos la cebolla, el puerro y el diente de ajo. Y lo tenemos que rehogar. Ya lo hemos rehogado y ahora tenemos que echar el chorizo y lo tenemos que rehogar unos 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos y ahora echamos el tomate y también el azúcar. Lo movemos bien y lo tenemos que dejar 20 minutos a fuego suave. Ya está hirviendo y ahora echamos los macarrones. y lo tenemos que dejar al dente. Los macarrones ya están al dente y lo apagamos del fuego. Ya han pasado los 20 minutos y lo apagamos también del fuego. Y ahora tenemos que mezclarlo. Echamos los macarrones y lo mezclamos bien. Ahora lo salpimentamos un poquito y lo volvemos a mover. Y ahora en esta fuente de cristal echamos los macarrones. Lo tenemos que extender bien. Y ahora vamos a echar el queso por encima para gratinar. Tiene que estar bien extendido por todos los lados. Y ahora lo tenemos que meter al horno para gratinar a los 190 grados. Vamos a ver, mirar que rico ya está gratinado y ya estaría listo para comer. Mirar que macarrones más ricos hemos hecho hoy. Bueno amigos, espero que os haya gustado los macarrones gratinados que hemos hecho hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.